Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Mamadera Xochete. En este video tutorial vamos a tejer estos calcetines que son igualitos o por lo menos en la misma puntada que los anteriores. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a ser teniendo el canal haciendo clic en el botón unirme. Este calcetín mide 21 centímetros aproximadamente, este es talla 35 y como les decía es la misma puntada que el calcetín que tejimos en el tutorial anterior. Vamos a usar aquí el color gris, este vino tinto, estos dos son de la marca Radar, es hilo de algodón, pero ese no es mercerizado, este es hilo de algodón pero de la marca Perla, son casi que el mismo grosor. Este de pronto es un poquitico más grueso pero miren que cuando se estira queda delgadito. Vamos a utilizar esta aguja 2.5. Iniciamos tejiendo por aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas en total en esta parte de adelante y después continuamos tejiendo hasta aquí completico, hasta 9 centímetros hacemos vueltas, después tejemos solo filas de ida y de vuelta. Ahora tejemos filas en la longitud restante y aquí finalizamos con el mismo color negro, hicimos 1, 2, 3, filas y cerramos con punto deslizado. Después hicimos aquí estas dos vueltecitas finales, aquí está ahí una de punto bajo y otra más. Vamos a iniciar a tejer aquí con el color negro, yo sé que no se ve muy bien por eso los invito a que vean el tutorial que tenemos aquí en el canal donde tejimos este mismo calcetín pero con otros hilos que sí se ven muy muy bien porque es la misma puntada. Aquí lo que queremos hacer es la comparativa cuando tejemos con otro calibre de hilo, con otra aguja, la cantidad de puntos y aumentos que tenemos que hacer es diferente. Bien, vamos a iniciar a tejer con el nudo deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a cerrar para formar un anillo. Cerramos con punto deslizado, hacemos 1, 2, 3 cadenas. Tejemos, esas 3 cadenas son la primera vareta. Tomamos la azada y vamos a tejer ahí en ese huequito que nos formaron las 4 cadenas, vamos a tejer ahí varetas. En total 16 varetas. A ver que no voy a coger yo alguna de ellas. Y vamos guardando esta de vez. Tejemos varetas, en total 16. Para esta primera vuelta. Ya tenemos 16 varetas contando con las 3 cadenas. Vamos a cerrar la vuelta. Para todas las tallas vamos a iniciar siempre con 16 varetas. Iniciamos con las 4 cadenas, 16 varetas en esas 4 cadenas. No cerramos en las 3 primeras cadenas que tenemos acá que forman la primera vareta, sino aquí donde tejimos la primera vareta. Miren que esta es la hebrita que nos quedó, ahí la vamos tejiendo sobre ella y la vamos guardando. Cerramos con punto deslizado y hacemos 1, 2, 3 cadenas que reemplazan la primera vareta. Y vamos a tejer nuevamente en ese huequito, vamos guardando, tejiendo sobre esa hebra para que no se note. Y en esta segunda vuelta también para todas las tallas vamos a tejer 32 varetas. Es decir, 2 varetas en cada vareta de la vuelta anterior. 1 vareta en ese huequito, 2 varetas en ese huequito. Nos deben quedar 32 puntos en esta segunda vuelta. 32 varetas en total. Ya finalicé la vuelta número 2, tengo 32 puntos porque tejí 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a cerrar como siempre, no en las 3 cadenitas, sino en el primer punto. Cerramos con punto deslizado. Miren que aquí también tenemos los 2 puntos. 1, 2, 3 cadenitas. Esas 3 cadenitas son el punto o la vareta que corresponde a este punto deslizado. Y ahí donde cerramos. Vamos a tejer 1, una vareta en ese siguiente punto, otra vareta en el siguiente punto, van 2. Otra vareta en el siguiente punto, van 3. Tejemos el cuarto punto y ahí en ese cuarto punto vamos a realizar un aumento. Es decir, hacemos otra varetica más, ahí en ese mismo huequito. Miren, tenemos. Las 3 cadenitas, esas no las vamos a contar, ese es el punto, el primer punto, pero lo dejamos ahí solito. Contamos 1, 2, 3, en el cuarto punto, ahí vamos a realizar el aumento. Esto para todas las tallas. 1, 2, 3, en el cuarto punto vamos a realizar aumento. En total son 8 aumentos, nos van a quedar 40 puntos. Esta es una talla pequeña, esta es una talla 35. Yo les voy a dejar por aquí en el cuadrito la longitud para cada una de las tallas, la equivalencia en centímetros. Y también la longitud para cada uno de los calcetines en las tallas, porque el calcetín nos tiene que dejar por lo menos un centímetro más pequeñito para que no se nos vaya a salir, que tenga que estirar. Aquí estamos, esta es una talla 35, que ya medimos la longitud total. Esto todo va a aparecer por acá en una tablita. Para esta talla que es pequeña, necesitamos quedarnos con estos 40 puntos. Para una talla más grande, el pie va a ser más grueso, entonces en la siguiente vuelta tendremos que hacer aumentos nuevamente, pero ya va a ser el punto 5. Aquí estamos haciendo el aumento en el punto 4. Si están tejiendo una talla más grande, 38, o más grande de 38, tendrán que tejer en la vuelta número 4 aumentos en el punto 5, para realizar también otros 8 puntos de más. Y que les queden, en este caso nos van a quedar 40 puntos. Si quisiéramos aumentos en la otra vuelta nos quedarían 48 puntos. No es el caso porque, como les digo, esto es una talla pequeña, entonces los vamos a dejar en 40 puntos. 1, 2, 3, en el cuarto punto realizamos el aumento. Yo voy a terminar de tejer esta vuelta con los aumentos. Miren que vamos aquí, 1, 2, 3, vamos acá, en esta vuelta. Vamos a tejer 1, 2, 3 vueltas más sin realizar aumentos para este caso, porque es una talla pequeña. Si están haciendo una talla más grande, en la siguiente vuelta deben aumentar en el punto 5. Ya terminé esta vueltecita, la número 3, donde estoy haciendo aumentos en el punto 4. Me falta el último aumento, que es aquí, en este primer punto. Ahí ya estaría el último aumento. Cerramos la vuelta, no en las tres cadenitas, sino en el siguiente punto con punto deslizado. Tejemos tres cadenas que reemplazan el primer punto. Yo aquí ya no voy a hacer aumentos, ustedes están tejiendo una talla más grande de 38. Si deben realizar aumentos en el punto 5. Yo simplemente voy a tejer una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. Y miren que ya se está como encocando para formar ahí esa parte de adelante del calcetillo. Esta es la vuelta número 4. Estamos aquí. Voy a tejer la vuelta 4, la 5 y la 6 sin realizar aumentos. En esta sí tengo que realizar aumentos y lo voy a hacer en el punto 5. Si ustedes están tejiendo una talla más grande de 38, tendrán que hacer aquí el aumento en el punto 6. Ya avanzamos hasta tener 7 vueltas. 7 vueltas que miden 5 centímetros y medio aproximadamente. En esta última vuelta realizamos aumentos en el punto número 5. Si ustedes están tejiendo una talla mayor a la 38, tendrán que hacer aumentos en el punto 6. Y ya cerré la vuelta. Voy a cortar la hebra. Cerramos la vuelta, no en las cadenitas sino en el segundo punto, en la donde tejemos la vareta. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra. Porque vamos a cambiar de color. Vamos a tejer esta vuelta de color vino tinto. Siempre vamos a iniciar haciendo un nudo de guisado. Y siempre iniciamos a tejer donde terminamos la vuelta anterior. Para guardar esas dos hebras juntas. Tejemos una, dos, tres cadenas. Esas tres cadenas reemplazan la primera vareta. Tejemos nuevamente en ese huequito donde iniciamos a tejer. Hacemos una vareta. Dos cadenas de separación. Paramos un momentico porque yo voy a guardar esas hebras por acá. Ya guardamos las hebras. Las dos juntas por aquí. Siempre me gusta guardarlas para poder tejer sobre ellas y que no se salgan tan fácilmente. Vamos a tomar lazada. Vamos a tejer en ese mismo huequito donde tejimos ahorita. Una vareta. La dejamos empezada. Tomamos lazada y tejemos en el mismo huequito. Una vareta. La dejamos empezada. Tomamos lazada y contamos. Uno, dos. Y en el tercer punto tejemos. Una vareta. La dejamos empezada. Tomamos lazada y tejemos en ese mismo huequito. Una vareta. Se deja empezada. En total tenemos dos varetas de este lado y dos varetas de este lado. Dos aquí y dos aquí. Y esas cuatro se van a cerrar juntas. Siempre hacemos una, dos cadenas. Tomamos la asada y tejemos en ese mismo huequito. Una vareta que queda empezada, tomamos la asada, tejemos en el mismo huequito. Una vareta que se queda empezada. Una vareta, tomamos la asada y vamos a pasar al tercer punto. Contamos uno, dos, en el tercer punto es donde vamos a tejer una vareta que se queda empezada. Tomamos la asada, iniciamos esta vareta, en ese mismo huequito se queda empezada. Ahí tenemos dos varetas de este lado que tejimos en este huequito. Y dos varetas de este lado que tejimos en este huequito. Esas cuatro se van a cerrar juntas. Siempre hacemos dos cadenas de separación y este es el punto que vamos a repetir durante todo el proceso en este calcetín. Tejiendo una vuelta de color vino tinto y una vuelta de color gris para este caso. Uno, dos, en el tercer punto tejemos. En el tutorial anterior, del calcetín anterior del que les hablaba, lo tejimos en color azul y rosa. Con un hilo que se llama armonía. De la marca perla. Uno, dos, en el tercer punto tejemos. Una vareta se deja empezada. Hacemos la otra, se deja empezada y se cierran las cuatro juntas. Siempre hacemos dos cadenitas de separación. Tejemos en ese mismo huequito. Dos varetas que se quedan empezadas. Contamos uno, dos y en el tercer punto es donde tejemos una vareta empezada, dos varetas empezadas. Se cierran las cuatro juntas. Miren cómo se va formando el punto. Parece que aquí como un punto mariposa. Si vemos así solamente es como una V invertida. Siempre son dos cadenas de separación. Este es el mismo punto que vamos a repetir ahorita con el color gris. Siempre que cambiemos de color cortamos la hebra. Iniciamos siempre con el nudo deslizado. Un, dos, tres. Y a mí me gusta guardar las dos hebras juntas como lo hicimos ahorita para tejer sobre ellas. Ya estoy finalizando esta vuelta de color vinotinto. Las dos varetas acá a este lado. Aquí tenemos los dos puntos que quedan separados. Y miren que hay que cerrar. Entonces estas dos las cerramos juntas. No tenemos las otras dos de este lado. Cerramos esas dos juntas. Y pasamos a cerrar la vuelta aquí. En este segundo punto que tejimos después de las tres cadenitas. Cerramos ahí con punto deslizado. Hacemos una cadenita. Cortamos la hebra porque vamos a cambiar de color. Vamos a tejer con el color gris. Siempre iniciamos con un nudo deslizado. En el mismo punto donde terminamos la vuelta anterior. Y en este huequito vamos a tejer una, dos, tres cadenas. Y tejemos una vareta más en ese huequito. Vamos a guardar las dos hebras por aquí. Ya guardamos las dos hebras. Tejemos una, dos cadenitas. Que siempre son dos cadenitas de separación. Y vamos a tejer aquí en este mismo huequito. Una y dos varetas. Esas dos quedan empezadas. Tomamos la asada y pasamos al siguiente huequito. Y tejemos una y dos varetas. Que quedan empezadas. Tenemos cuatro en total. Dos varetas de este lado y dos varetas en este huequito. Vamos a cerrar las cuatro juntas. Una, dos cadenas de separación. Y tejemos en ese mismo huequito. Una vareta que queda empezada. Tomamos la asada. Tejemos otra vareta que queda empezada. No cerramos todavía. Tomamos una lazada. Y pasamos al siguiente huequito. A tejer dos varetas. Que se van a quedar empezadas. Y se cierran las cuatro juntas. Tienen que ser el mismo punto que repetimos. Siempre son dos cadenas de separación. Siempre hacemos dos varetas en un lado. Las dejamos empezadas. O dos varetas en un huequito. Y pasamos al siguiente huequito. Y hacemos dos varetas. Que quedan empezadas. Y las cuatro se cierran juntas. Vamos a tejer en total. Cuatro vueltas. De este modo. Yo termino aquí. Y les muestro. Una, dos, tres, cuatro vueltas. Intercaladas. Una de color vino tinto. Una de color gris. Vino tinto gris. Vueltas completicas. Y después vamos a hacer filas. Nos vamos a dejar aquí al frente. Miren. Uno, dos, tres, cuatro figuras. Estas cuatro figuras quedan para el frente. Para formar como la capellada. Hasta aquí va la capellada. Del calcetito. En total me salieron 16 figuras. Figuras. Estoy contando estos cositos así. Y aquí al frente vamos a dejar esas cuatro. Y después iniciamos a hacer filas. Solo filas. De ida y de vuelta. Pero siempre hay que iniciar en el mismo punto. Para que todas las filas queden por el derecho. Ya tenemos una, dos, tres, cuatro vueltas. Intercaladas. Los colores. Ahora vamos a hacer filas. Y vamos a dejar estas cuatro figuras aquí al frente libres. Ya no iniciamos a tejer en este huequito. Sino aquí. En este espacio. Una, dos, tres cadenitas. Que serían como el primer punto o la primera varita. Vamos a guardar estas hebras. Y vamos a tejer de ahora en adelante filas. Hasta completar el largo que necesitamos. Vamos a medir aquí. Cuánto tenemos. Nueve centímetros y medio. Tenemos que completar el largo total. Ahorita sigo guardando aquí estas hebras. Vamos a tejer en este huequito. La puntada como lo veníamos haciendo. Aquí cerramos dos puntos juntos. Hacemos dos cadenas. Termino de guardar estas hebras. Esto es opcional. A mí me gusta guardar las hebras para tejer sobre ellas y que no se noten y que no se vayan a salir. Pero pueden simplemente tejer sobre ellas y ya. Una, dos varetas que dejamos empezadas. Pasamos al siguiente huequito y tejemos una, dos varetas y se cierran todas juntas. Una, dos cadenas de separación y tejemos en ese mismo huequito una, dos varetas, pasamos al siguiente huequito una, dos varetas. Tenemos cuatro y las cuatro se cierran todas juntas. Siempre van dos cadenas de separación. Vamos a iniciar a tejer siempre en este punto y terminamos la fila aquí con una vareta. Aquí hacemos tres cadenitas y aquí finalizamos con una vareta. Una fila de cada color. Ya estamos terminando esta fila, esta primera fila de color vino tinto. Una, dos cadenitas y terminamos de hacer la figura aquí, las dos varetas. Estas dos se cierran juntas y vamos a hacer una varetita aquí en este espacio. Puede ser aquí en este huequito donde se cerraron las cuatro, los cuatro puntos juntos. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra. Vamos a iniciar con el color gris. La otra fila, siempre hacemos el nudo deslizado. Y como les decía, siempre iniciamos en el mismo punto. Para que todas las filas nos queden al derecho. Tres cadenitas. Aquí sí nos quedan estas hebras así que ahorita hay que tejer aquí alrededor una vuelta de puntos bajos para guardarlas. Pasamos a tejer aquí al huequito una vareta que se deje empezada y otra vareta más que se deje empezada. Se cierran las dos juntas. Dos cadenitas. Tejemos en el huequito el punto que veníamos haciendo. Dos varetas que quedan iniciadas. Pasamos al siguiente huequito. Dos varetas empezadas. Se cierran las cuatro juntas. Una, dos cadenas de separación. Y continuamos tejiendo. Vamos a hacer filas hasta obtener el largo que necesitamos para cada una de las tallas que por aquí se los dejo. Recuerden que el calcetín debe quedar un poquito más pequeño que la longitud normal de la talla. Para que el calcetín quede más apretadito. Aquí en total tejimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filas. Y ahí sí pasamos a tejer con el color negro tres filas. Ya tejimos dos, cuatro, seis, siete filas. Vamos a amarrar estas hebritas. Así. Esta es una opción. Amarrarlas. Cortar y tejer después sobre ellas. O simplemente tejer sobre ellas. Voy a estar aquí. Y después tejemos aquí. Ahorita hay que dar una vuelta de puntos bajos. Yo les voy a hacer así los nuditos a todos y los voy a cortar para después tejer sobre ellas. Vamos a tejer las últimas vueltas con el color negro o con el color que hayamos iniciado. Hacemos un nudo deslizado. Iniciamos a tejer siempre por acá por el mismo lugar. Estas filas que vamos a tejer con el color negro. Aquí no cortamos la hebra sino que tejemos filas de ida y de vuelta. O sea que nos va a quedar una por el derecho y otra por el revés. Pero iniciamos por acá por el derecho por donde iniciamos las otras filas. Tejemos ahí sobre esas cadenitas un punto. Ahí sobre esos dos puntos que cerramos tejemos un punto. En las dos cadenitas, en el espacio que nos dejan las dos cadenitas, ahí tejemos dos varetas. Aquí donde se cerraron esos cuatro puntos juntos, tejemos un punto, pasamos al siguiente huequito. En cada huequito vamos a tejer dos varetas. Y donde se unen los cuatro puntos, eso es un solo punto. Ahí tejemos una vareta. En este huequito dos varetas. Entonces se cerraron los cuatro puntos, una vareta. Y así hasta terminar esta fila. Y después, miren aquí hay que tejer un punto. Aquí donde se cerraron estos dos varetas juntas. Y aquí también hay que tejer. Entonces continuamos tejiendo. Volteamos la labor y tejemos tres cadenitas que reemplazan la primera vareta. Y tejemos un punto sobre cada punto de la fila anterior. En total son una, dos, tres filas de color negro para poder terminar de completar la longitud del calcetín. Pueden tejer dos o tres filas para completar la longitud. Recuerden que hasta aquí teníamos nueve centímetros y medio. Y después hay que completar la longitud que necesiten según cada talla. Que por acá les dejo el cuadrito. Ya tejí las tres filas de color negro. Ahora vamos a unir aquí con punto deslizado. Así está al derecho el calcetín. Entonces hay que voltear para que quede al revés. Para coser por el revés. Vamos a coser con punto deslizado. Vamos a pasar la anilla por acá por este punto. Hacemos una cadenita. Volteamos y vamos a tejer punto deslizado. Nuevamente en ese punto. Ahí teníamos la anilla, pero ahí hay que tejer para que quede bien firme. Tomamos las dos hebras de la anilla, de la cabecita de la vareta y ahí vamos a tejer. Punto deslizado. Las dos hebras de la cabecita de la vareta aquí y al otro lado también hacemos lo mismo. Y hacemos el punto deslizado. Pasamos la hebra. Y así vamos uniendo. Este va a ser el revés. Así queda por el derecho. Y aquí terminé de unir, hice una cadenita, corté la hebra. Y esa hebra la guardamos por aquí. Si tienen una aguja más pequeña a mano es mucho más fácil guardar esta hebra. Yo es que tengo que ir a buscar otra por allá lejos y no voy a ir ahorita. Aquí les muestro como van guardando la hebra ahí por el revés. Estamos por el revés del calcetín. Ahorita la termino de guardar ahí y el derecho es este. Vamos a tejer aquí alrededor puntos bajos. Una vueltecita de puntos bajos. Vamos a hacer el nudo deslizado e iniciamos a tejer por acá por esta costura. Una cadenita, tejemos sobre esta hebra y vamos a tejer en cada una de estas filas tres puntos bajos. Ahí va uno, dos, tres puntos bajos en esa fila. Pasamos a la siguiente, tejemos uno, dos, tres puntos bajos. Pasamos a la siguiente fila y ahí abrazando esa primera vareta tejemos tres puntos bajos. Y miren que vamos guardando esta hebra. Aquí en este primer punto, en esa primera vareta, de esa fila color vino tinto vamos a tejer también tres puntos bajos. En esta fila de color gris, ahí vamos a tejer tres puntos bajos. Ahí estamos tejiendo sobre el nudito cuando amarramos las hebras de los dos colores que nos sobraron. En cada una de las filas tejemos tres puntos bajos. Y vamos a tejer así alrededor de todo el calcetín. Aquí al frente tejemos, miren donde se cerraron los cuatro puntos juntos, un punto bajo. Y en las cadenitas, el huequito que dejan las cadenitas, ahí van dos puntos bajos. Dos puntos bajos en la cadenita, un punto bajo donde se unen los cuatro. Dos puntos bajos aquí en las cadenitas y un punto bajo donde se unen, donde se cerraban los cuatro puntos. Dos, tres puntos bajos. Pasamos a la siguiente fila. Uno, dos, tres puntos bajos. Yo estoy finalizando esta vueltecita de puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado, una cadenita para subir y vamos a tejer la última vuelta del calcetín, que es esta que hace como unas moritas. Es un punto bajo, dos cadenas y una vareta en ese mismo punto donde tejemos el punto bajo. Ahí no se ve muy bien, pero ya les voy a explicar bien lo que hacemos. Tenemos una cadenita para subir. Ahí en ese huequito vamos a tejer un punto bajo. Una, dos cadenas. Tomamos la asada y en el mismo huequito donde tejimos el punto bajo vamos a tejer una vareta. Contamos un huequito, dos huequitos. En el tercer huequito tejemos un punto bajo. Una, dos cadenas y en el mismo huequito donde tejimos el punto bajo vamos a hacer una vareta. Contamos uno, dos y en el tercer punto tejemos. Tejemos un punto bajo. Entonces es punto bajo, dos cadenas y vareta en el mismo huequito donde está el punto bajo. Uno, dos y siempre tejemos en el tercer punto. Así vamos a hacer toda esta vuelta, que es la última vuelta de nuestro calcetín. Uno, dos y en el tercer punto tejemos un punto bajo, dos cadenas y una vareta que va en el mismo huequito del punto bajo. Agradecemos a los miembros de Uva Madura Crochera. Hasta aquí el video, recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en sus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.